En un vibrante partido, Temperley le ganó por 3 a 2 a Villa San Carlos en el partido disputado en Berizo. Un primer tiempo en el cual alcanzó la ventaja a través de Mariano Campodónico, consiguió ampliarla en la segunda etapa por medio de Juan Pablo Rial, el mejor jugador del partido. Posteriormente llegó la reacción de Villa San Carlos con los dos goles de Pascuale y finalmente el 3 a 2 para el equipo de Guillermo Duró, conseguido por Andrés Manzanares. Una victoria sufrida, pero conseguida ante un rival que venía encumbrado en su propia casa. Como es habitual en todo por Temperley, al término del partido y sobre todo hoy, después de mucho tiempo sin conseguir la victoria, escuchamos los testimonios de los protagonistas.